Música Música ¡Cheque! Ayer estábamos corriendo el paso. ¿Ah, sí? Vale nada. No decía acá. No veo cuando me sale en la camioneta porque se reventó su viento. ¡Mierda! Ahí siempre están esos carritos, ¿no? Sí. Es el que murió, ¿no? Es la colección que tenía. ¿Quién? ¿Conociste? A ver, ¿el señor no está listo? Mi mamá sí. Dice que él, creo. O no sé quién, pero quería... ¿Cómo se va a apuntarlo con tu mamá? ¡Ah, no sé! Antes, cuando eran niños, ¿no? O a la tía de Vilma. ¿Vas a ver una de las 12? No sé. ¿Por qué le digo? Está bonito el carro negro, le digo. Me llevaría, le digo. ¿Por qué no lo venderán, eh? No, pero es su reliquio. Recuerdo eso, papá. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿No? ¡Mierda! Mierda! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el vinido? Adelante... ¡Ahí robemos ahí! Se nos vamos a sentar Sal de puta Ahí la mitad de ahí, más pequeñita Es el ritmo de la noche Es el ritmo de la noche By the night Or a día Es el ritmo de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!